Se casa la niña del mandil de seda Tuya madre al llamarla fueras Levántate madre del dulce dormir Que la luz del día ya quiere venir La blanca paloma que quiere parir Si pare que para que para un varón Reviente de sangre por el corazón Si pare que para que para una niña Reviente de sangre por una costilla Maridito mío si bien me quisieras A la tuya hermana a buscarla fueras Levántate hermana del dulce dormir Que la luz del día ya quiere venir La blanca paloma que quiere parir Si pare que para que para una niña Reviente de sangre por una costilla Si pare que para que para un varón Reviente de sangre por el corazón Señor pavero me venda usted un pavo Me le dé usted gordo y el mejor criado Que es para la niña del mandil de seda Que ella sola barre y ella sola riega Que muere de parto por no haber partera Por malas cuñadas y peores suegras Por malas cuñadas Por malas cuñadas Gracias por ver el video